Distintos estudios publicados últimamente advierten de los posibles riesgos que puede acarrear el uso frecuente de las lámparas utilizadas para acelerar el secado del esmalte en algunos tipos de manicura. En los últimos años la decoración de uñas ha experimentado un auténtico boom, con un auge importante en las modalidades de uñas semipermanentes o en gel que permiten una duración mayor y diseños especiales. Pero hay que tener en cuenta algunos riesgos. Está el riesgo mecánico por el pegamento que utilizan. Esto puede generar uñas frágiles, uñas quebradizas y generar como unas manchas blancas en las uñas. También por el trauma en la cutícula, es decir, en esta parte de la uña, se pueden generar alteraciones en la forma de la uña o inclusive a veces hasta cicatrices. Hay unas sustancias que contienen el acrílico que pueden aumentar el riesgo de dermatitis y que son muy alergénicas. Las lámparas que se utilizan para secar los esmaltes de larga duración emiten radiación UVA que como se ha establecido es dañina para la piel. Estas exposiciones prolongadas sí podrían aumentar ligeramente el riesgo de cáncer de piel a largo plazo en una persona genéticamente predispuesta para tal. El dermatólogo Giancarlo Fajardo hace algunas recomendaciones para tener en cuenta al momento de hacernos las uñas y así minimizar los riesgos. Evitarlos o disminuir la frecuencia de utilizar estas uñas y también utilizar un protector solar 20 a 30 minutos antes de su sesión de uñas. Podrían utilizar guantes que vengan con protección solar. Es muy importante cuando una persona vaya a hacerse unas uñas ver que tengan un equipo limpio, ojalá desinfectado. Toda lesión pigmentada que aparezca en la uña es un signo de alarma y debe ser valorado por un dermatólogo, ya que si bien puede ser algo benigno, también podría ser una señal de melanoma, un cáncer de piel muy agresivo.